¡El circo! Bueno, compito lo vende en el circo. ¡Hola! Me alegro de verte de nuevo. Espero que estés a punto para otro apasionante viaje por... ¡Aprendilandia! Hemos estado en el circo. Y ahora, estamos practicando lo que hemos visto. ¿Quieres venir a verlo? ¡Haz clic en tu etiqueta! Si es la primera vez que estás en Aprendilandia, ¡haz clic en la estrella! Bueno, esto se pondrá muy feo. Pero bueno, era hora de hacer este capítulo porque quise hacerlo. Y llegó el momento de hacerlo. Y mostrarles la anécdota de Juegolandia para el final del video. Bueno amigos, acá les traigo un video más para el canal de YouTube. Geoanima Tensi, vamos a seguir con esta tía de Plindania. En el capítulo pasado estuvimos en el tren para irnos a la casa del abuelo por unos días de Bruno. Y ahora después, después de que ellos estuviesen todo el día, o mejor dicho, que estuviesen, que todo el día estuviesen en el coso. Que después de unos días, terminaron sus vacaciones y se fue a ganar el circo porque iba a haber un espectáculo allí. Así que bueno, empecemos. Advertencia, sí, advertencia al cien, eh, cuando, bueno, eso lo diré después, después, pero bueno, después lo diré. Ah, suscríbete al canal para, para más videos y contenido y te da la carpeta cuando, cuando te avise de lo mismo. Así que bueno, empecemos con esta Plindania del El Circo. ¡Hurra! ¡Eres tú! Esperaba que volvieras. ¿Te gustaría venir a jugar al circo con nosotros? Bruno está haciendo malabarismos y yo seré una acrobata. A ver. ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos al mundialmente famoso circo de Aprendilandia! Ajá. Sí. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Mi carajo! Esta semana hemos ido a un circo de verdad. Fue fantástico. Ahora hemos decidido hacer nuestro propio espectáculo de circo. Yo soy el director de Pistateo. Voy a presentar a todos los artistas. Muy bien. Artistas de música. ¿Preparado, Bruno? Creo que sí, Teo. Chicos y chicas. Preparaos para quedar estupefactos ante las habilidades malabarísticas del gran Bruno. Vamos, a ver. Sí, tengo un poco de miedo por el programa de aquí de... Ups. Lo siento, director de Pistateo. Un aplauso para el gran malabarista Bruno. Vamos a ver cómo la verdad en inglés se dejaron los gestos. Más tarde volveremos a disfrutar con él. Practicaré un poco más. Ya estoy preparada, Teo. Bien, Mappy. Chacarazo, bravo. Yo, ahora yo. Y finalmente, la sensacional equilibrista Susi. ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro. Cuidado, Susi. Cinco, seis. ¡Bravo, carajo! ¡Un hurra para Super Susy! Gracias, muchas gracias Sí, gracias a vos Esa fue la sensacional Susy Todavía nos queda mucho más por ver Pero por ahora, haz clic por la pantalla para ver lo que hay en este circo Ah, el esqueleto, si no lo conocen, está buenísimo Hay pelotas Ahora vamos con Bruno Veamos esas maravillas animales A ver Hola Hoy tengo el gusto de presentaros a los animales más fantásticos del mundo Os maravillaréis ante sus increíbles actuaciones Te diré lo que puede hacer cada animal Y a continuación tienes que hacer clic sobre el animal que creas que puede hacer lo que te digo Cuando hayas elegido seis respuestas correctas Te daré una pieza del rompecabezas Aquí está el primer grupo de animales listos para enseñarte lo que saben hacer Es una anguila eléctrica Es un camaleón Es un jibón ¿Hay algún animal aquí que fabrique su propia electricidad? Haz clic Este Buena elección Es la anguila eléctrica Me asusté el golpe ¡Bravo! Prohibí en cara La anguila eléctrica es un pez largo y delgado Que te puede dar una descarga eléctrica Utiliza la electricidad para atontar a los pececitos que luego se come Puede proporcionar electricidad suficiente como para encender hasta doce bombillas ¡Sorprendente! ¡Mira! Más superestrellas Es un murciélago Es un erizo Es un jibón ¡Otro jibón más! Un de estos animales puede enrollarse en forma de pelota con espinas para protegerse ¿El? ¡Bien! Es el erizo Sí, es Sonic Como Sonic ¡Muy bien! El erizo está cubierto de pinchos muy afilados Si tiene miedo Se enrolla como una pelota Y lo único que puedes ver son los pinchos Son su protección contra los animales que quieran comerle A por otro grupo de animales Es una hormiga Hormiga Es un perro Es un percebe Me gustaría ver un animal que se sostenga cabeza abajo Este superanimal se mantiene cabeza abajo durante toda su vida adulta Haz clic sobre el animal Este Buena elección Es el percebe El percebe Muy bien Muy bien El percebe es un crustáceo que se pega a los objetos bajo el agua La parte de un percebe que se pega es la cabeza Cuando encuentra algo sobre lo que pegarse puede quedarse ahí toda su vida El percebe puede pegarse a las rocas, barcos e incluso a las ballenas Aquí hay otro grupo de superanimales Es una anguila eléctrica Es un camaleón Camaleón Es una cacatúa Otra vez o dos Me gustaría ver un animal que pueda cambiar de color Haz clic Él Bien Es el camaleón Yo también cambio de color Sobre todo después de haber jugado en el barro El camaleón Es un macarto que puede cambiar de color Cuando su color es similar al de su entorno Es muy difícil que los otros animales puedan verle ¡Qué listo! Aquí hay otro grupo de superanimales Es una hormiga Es un erizo Es una cacatúa ¿Sabes cuál de estos animales puede copiar lo que dices? Haz clic sobre Correcto Es la cacatúa ¡Hola! ¡Hola! Me pregunto si le puedo enseñar a decir ¡Hola, Bruno! ¡Hola, Bruno! Ya está muy bien La cacatúa es un pájaro de colores alegres Que puede imitar los sonidos que oye Incluso tu voz Aún me queda un grupo de animales más Es un murciélago Es un camaleón Es una cacatúa Es una cacatúa Busca un animal que sepa volar en la oscuridad ¡Bien! ¡Es el murciélago! Al volar El murciélago hace unos sonidos que nosotros no podemos oír Esos sonidos rebotan sobre los objetos que encuentran por delante Al escuchar las ondas de esos sonidos de vuelta El murciélago sabe dónde están los objetos Incluso en la oscuridad Así evita golpearse contra ellos ¡Fantástico! Has encontrado a seis superanimales ¡Eres super también! Por eso te mereces una pieza del rompecabezas Muy bien Muy bien, carajo ¿Te gustaría conocer más animales fantásticos? Haz clic sobre mí si quieres volver a jugar O haz clic en el icono de inicio para volver con los demás Ah, este es el último capítulo de la quinta temporada En la gran ciudad Ya se me olvidé decirlo Volvemos al circuito divertido Ya no me ha gustado divertido En polémica ¡Eh! ¡Bienvenido otra vez a nuestro supercirco! Hemos estado practicando unas actuaciones especiales Estoy aprendiendo a ser malabarista ¡Mírame! ¡Adelante, Bruno! Va a caer, va a caer, va a caer, va a caer ¡Vaya! ¡Qué difícil! Pero insistiré Esa es la idea, Bruno ¿Qué nos vas a hacer esta vez, Susi? Voy a ser una supermujer y levantar estas pesas ¡Uh! Estas pesas ¡Chicos y chicas! ¡Aquí tenemos a la superfuerte Susi! ¡Uf! ¡Fantástico! Superfuerte ¡Guau! ¡Bravo! ¡Qué fuerte eres, Susi! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Y aquí a la maravillosa levantadora de pesas, Susi! ¡Bravo! ¿Crees que formamos un buen circo? ¿Por qué no nos enseñas lo que tú puedes hacer? Haz clic sobre nosotros y podrás empezar a jugar Solo sé hacer esto Nananananananananana Escuridad nanananana Bueno, nada que ver Esto no lo voy a hacer ni en pedido ¡Vamos a hacer palabras! Eh, palabras Eh, buena calidad el escenario ¡Hola! Hoy hay una actuación muy especial Con unas letras muy valientes Ven, te lo mostraré Ahí arriba hay una letra muy valiente Es la primera de una palabra Se columpia en un trapecio Y tiene que balancearse Hasta unirse con otras letras Para formar una palabra Junto con el otro trapecio En la parte inferior de esta escalera Están las otras letras Tienes que elegir las letras Que formen la palabra Con la letra del trapecio Si eliges las letras correctas Estas subirán la escalera Hasta formar una palabra Con la letra del trapecio A ver, cal Cal, 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 cal Muy bien Pero si eliges las letras incorrectas No se unirán con la letra del trapecio Y caerán en la red de seguridad Que hay debajo A ver No van a decir Cuando hayas terminado Ocho palabras Vendrá columpiándose Una pieza del rompecabezas Antes de empezar Necesito saber lo hábil que eres Con las palabras Si eres genial con las palabras Haz clic en el botón azul Pero si eres excelente con las palabras Haz clic en el botón naranja Soy excelente Así que bueno Adelante con la primera letra Es la letra M Haz clic en las letras correctas Para formar la palabra Mal Aquí tienes las Mal Cuando se porta mal Perdón, me tiraron el texto Muy bien Has formado la palabra Mal Aquí tenemos la primera letra Es la letra V ¿Sabes hacer clic en las letras correctas Para formar la palabra Voz? Aquí tienes las letras Entre las que tienes que elegir Voz Porque vos Sos Sos una voz De águila X y D ¡Bien hecho! Es la palabra Voz Veamos la primera letra Es la letra S Haz clic en las letras correctas Para formar la palabra San Aquí tienes las letras Entre la San Park De Shailor Ocidental No, nada que ver Fantástico Has formado la palabra San Park Mira Otra letra valiente Es la letra S ¿Sabes hacer clic en las letras correctas Para formar la palabra? Para formar la palabra Sol Aquí tienes las letras Entre las que tienes que elegir A ver Sol El sol de la luna En la X y D Buena elección Es la palabra Sol Sol Sin una palabra Sin una palabra Este juego es muy fácil Veamos la primera letra Es la letra Es la letra S Haz clic en las letras correctas Para formar la palabra Sin Aquí tienes No tengo No tengo No tengo Me quedé sin plata No tengo plata Me quedé sin dinero No tengo plata Muy bien Has formado la palabra Sin Nos quedamos sin plata Mira Mira Otra letra valiente Es la letra R Haz clic en las letras correctas Para formar la palabra Río Aquí tienes El río anda A ver Bien hecho Es la palabra Río Mira Otra letra valiente Es la letra P Haz clic en las letras correctas Para formar la palabra Par Aquí tienes A ver Par Que le gusta Diversión Seguro Fantástico Has formado la palabra Par 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 Mira Otra letra valiente Es la letra S Haz clic en las letras correctas Para formar la palabra Sal Aquí tienes Porque tengo Tengo que poner Sal a los Fideos X Y Buena elección Es la palabra Sal Bravo Muy bien Perfecto Has conseguido Ocho palabras Por ser excelente Te mereces Una pieza Del rompecabezas Aquí va Te gustaría Volver a jugar Conmigo Haz clic sobre Mí Para volver A jugar O haz clic Sobre el botón De inicio Para ir Con los demás Voy a ir con los demás A ver Nos lo pasamos muy bien Jugando al circo No podemos hacer Todas las actuaciones De un circo Pero yo puedo Girar con mi Ulajó ¿Eh? El Ulajó Que practicó en el cap Pero hace como Tres Que tres capítulos Cuando fuimos al circo Vi a una mujer Equilibrista Caminando desde muy Pero que muy arriba Y también a una familia De trapecistas Corumpiándose Parecía peligroso ¿Dónde ha ido Mappi? Espero que no intente Hacer nada peligroso Está bien Ha encontrado Una actuación diferente Aquí está ¿Qué es? ¡No! ¡Soy una payasa! Una payasa Tengo mi propio Payaso móvil ¡Pipi! ¡Cuidado! Cuidado Creo que has encontrado El trabajo ideal Para ti en el circo Mappi ¡Ja ja 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 ja! ¡Sí! Es muy divertido Ser una payasa Caerse Liarlo todo Y hacer mucho ruido ¡Sí! Es muy propio de ti Mappi ¿Cómo te van Los malabarismos Bruno? Deja que te lo enseñe A ver Te va a salir mal A ver Vas a golpear De vuelta ¿Hola? Sí ¡Fantástico, Bruno! ¡Bravo! Nos lo estamos pasando Muy bien En nuestro circo Espero que tú también Haz clic Para encontrar Más sorpresas Y jugar Bueno Voy a ir con ustedes Con Teo ¡Allá vamos! ¡Hola! He invitado a conocer A los pequeños hermanos Son acróbatas Van a ayudarnos Con algunas restas Si consigues hacer bien Ocho restas Te daré una pieza Del rompecabezas Los acróbatas Tienen ocho restas Para ti Primero necesito saber Lo hábil que eres Con las restas Si eres genial Con las restas Haz clic En el botón azul Pero si eres Excelente Con las restas Haz clic En el botón naranja ¡Excelente! Espero fracasar ¡Fantástico! Deja que te enseñe Cómo jugar Mira Aquí hay seis acróbatas Ahora Cuatro de ellos saltarán ¡No! ¡Esta no! ¿Cuántos quedan? Cuenta con los acróbatas Uno Dos Luego Seis Menos cuatro Es dos Haz clic sobre el número dos En la parte inferior De la pista Tres Así Seis menos cuatro Es Dos ¡Bien hecho! Esto es todo lo que tienes que hacer Vamos a restar un poco más Aquí llegan los pequeños hermanos Saludos para catorce acróbatas Ahora Un acróbata saltará ¡Ay! Se fue a la mierda Ahora ¿Cuántos pequeños hermanos quedan? Quedan Cuenta con los Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Haz clic sobre la respuesta correcta ¡Excelente! Catorce Menos Uno Es Trece Sí, bien ¡Lol! Aquí llegan los pequeños hermanos Aquí vienen dieciséis acróbatas ¡Uy, seis años como mi edad! Saltarán tres acróbatas ¡Oh, qué duele vieja! Ahora ¿Cuántos Cuenta con los Haz clic sobre la respuesta correcta ¿Este? Lo conseguiste Dieciséis Menos Tres Trece Trece Con el canal trece de Argentina Chicos y chicas Los pequeños hermanos Saludos a diecinueve acróbatas Ahora De 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 Se puso difícil la cosa Doce ¡Vení mal! A ¡Vení mal! ¡Vení mal! ¡Auxilio! 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 ¡ ¡A finden! ¡Amen ¡ーン! ¡Aven aung! Ahora, ¿cuántos quedan? Tres Haz clic sobre la respuesta correcta Tres Correcto Es muy lento este juego Diecinueve Es tres Muy bien Chicos y chicas Los pequeños hermanos Aquí vienen quince acróbatas Ahora, trece acróbatas saltarán Muy bien, trece ¡Oh no! ¡No se ve ni madre! ¡Ale hop! ¡Se ve ni madre! ¡No para él! ¡Aborzada de Arquete! ¡Se ha tirado! ¡Hay incendio en Brasil! ¡En avenida Brasil! ¡Ale hop! ¡Ale hop! ¡Uh oh! Ahora, ¿cuánto? Haz clic sobre la respuesta correcta Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Y tienen dos años ¡Correcto! Quince Menos tres Es dos Es dos Mappy es una buena equilibrista Practica todos los días con su monopatín Aquí llegan los pequeños hermanos Aquí vienen doce acróbatas Diez de estos acróbatas saltarán Uh oh Uh oh Oh no Hay diez Y son dos Ahora Haz clic sobre la respuesta correcta Son dos Tres ¡Excelente! Doce Menos Diez Es igual a Dos Dos Vamos todos Que llegan los pequeños hermanos Pista para dieciocho acróbatas Cinco de estos acróbatas saltarán Cinco de estos acróbatas Cinco de estos acróbatas No se ve ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Mi madre! ¡Oh no! Ahora ¿Cuántos quedan? Haz clic sobre la respuesta que crees correcta Entre los números que aparecen aquí Yo menos cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cuatro Nueve Diez Once Doce Trece ¡Fantástico! Sí, son tres Diez Menos Es trece Sí, es trece Como en el canal de estos Vamos todos Que llegan los pequeños hermanos Aquí vienen diecisiete acróbatas ¿No? Ahora Trece acróbatas saltarán Pues Vamos ¡Pues de mi madre! Cuidado Cuidado Tite Cuidado Viste que ha venido Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Rápido 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 No te pongas En lento En pelota No Ahora ¿Cuántos pequeños hermanos Que son? Haz clic sobre la respuesta Cuatro Cuatro Fantástico Diecisiete Menos Trece Cuatro Chicos y chicas Los pequeños hermanos Un gran recibimiento A veinte acróbatas Ahora Dos acróbatas saltarán Vale ¡Hop! Ahora ¿Cuántos Que? Haz clic sobre la respuesta Que crees correcta Entre los números Que aparecen aquí Dieciocho Es fácil ¡Correcto! Veinte Menos Dos Es igual A Dieciocho ¡Has acabado Ocho restas! Por ser tan hábil Con las restas Acabas de ganar Una pieza Del rompecabezas ¡Al fin! Si quieres volver A divertirte Con los pequeños hermanos Haz clic en cualquier lugar De la pista O haz clic En el icono de inicio Para volver con los demás Me importa un huevo Un huevo Voy a ir con Susi Y a Juegoslandia Y a rompecabezas ¡Adelante! ¡Qué bien, loco! Estamos en un gran circo ¡Hola! Mira a toda esa multitud Algunas de estas personas Han tenido la suerte De ganar unas entradas Para ver el circo ¿Crees que me podrías Ayudar a encontrarlas? Te contaré algo Respecto a la persona Que ha ganado esta entrada A continuación Quiero que hagas clic Sobre las personas Que no han ganado la entrada Para que desaparezcan Hasta que solo quede La persona ganadora Por eso Si digo que la entrada Es para un niño O para una niña Debes hacer clic Sobre todas las personas Que no sean de poca edad Para que desaparezcan Así A ver A ver Tetas Tomate la tipi A continuación Te contaré algo más Sobre la persona Que ha ganado la entrada Luego Tienes que hacer clic Para que desaparezcan Los demás personajes Hasta que solo Quede la persona ganadora Entonces Le daremos a la persona ganadora La entrada Y podrá entrar en el circo Cuando me hayas ayudado A encontrar a tres personas Que hayan ganado una entrada Te daré una pieza Del rompecabezas Estoy muy nerviosa Bueno Vamos a buscar A la primera persona ganadora Esta entrada Es para un niño O niña Haz clic Sobre las personas Que no sean niños Correcto Que no sean niños Perfecto Lo conseguiste No Bien hecho Este contenido No es para ustedes Hijos, chotos Manga de forros Otra pista Esta entrada Es para un niño Haz clic Sobre todos Aquellos personajes Que no sean niños ¿Cuál es tu actuación favorita? La que prefiero yo Es la del equilibrista Te daré otra pista La persona que ha ganado Esta entrada Tiene el cabello rubio Haz clic Sobre todas las personas Que no tengan el cabello rubio A por otra pista La persona ganadora Lleva un jersey rojo Haz clic Sobre todas las personas Que no lleven un jersey rojo ¿Qué encontraste? Muy bien ¿Qué encontraste al ganador? Ahora ya puede ir a sentarse Junto a la pista Tómense la Ganó ¿Cómo ganó? Es la canción Que hace mucho que no usaba Ahora Vamos a buscar A otra persona Que haya ganado una entrada El ganador o ganadora De esta entrada Es un adulto Haz clic Sobre las personas Que no sean adultas Corto No Perfecto Bien hecho Otra pista Esta entrada Esta entrada Es para una mujer Haz clic Sobre todos aquellos adultos Que no sean mujeres Wow Realmente hay muchísima gente Esperando para ver el espectáculo Te daré otra pista La persona Que ha ganado esta entrada Tiene el cabello rubio Haz clic Sobre todas las personas Que no tengan el cabello rubio Chao Chao Gracias A por otra pista La persona ganadora Lleva un jersey rojo Haz clic Sobre todas las personas Que no lleven un jersey rojo Chao En contraste a la ganadora Ahora ya se puede ir a ver A los payasos Y a los acróbatas del circo Muy bien Carajo Estoy temblando de miedo Para el juego De poder Bien Busquemos a la última persona ganadora Esta entrada Es para un niño O niña Haz clic Sobre las personas Que no sean niños Que no Perfecto Tómatela Lo conseguiste Tómensela Bien hecho Tómenla El chico del barrio Fuera De Mi Tierra De Buenos Aires La chica de tu madre Otra pista Esta entrada Es para una niña Haz clic Sobre todos aquellos personajes Que no sean niñas Toma Toma Bruno, Teo, Mappy y yo Nos lo hemos pasado muy bien En el circo Los payasos Se tiraron pasteles A la cara Fue muy divertido Muy gracioso La verdad Te daré otra pista La persona que ha ganado Esta entrada Es pelirroja Haz clic Sobre todas las personas Que no sean pelirrojas A por otra pista La persona ganadora Lleva un jersey rojo Haz clic Sobre todas las personas Que no lleven un jersey rojo Ahora sí Encontraste a la ganadora Ahora ya se puede ir A ver a los payasos Y a los acróbatas del circo Oh, entrada Gran circo Ya hemos entregado Las tres entradas Gracias por tu ayuda Te mereces Una pieza del rompecabezas Que bien loco ¿Te gustaría ayudarme A buscar más personas Ganadoras de entradas Para el circo? Para volver a jugar Haz clic Sobre alguna persona Del dibujo O haz clic Sobre el icono de inicio Para volver con los demás Ahora vamos con rompecabezas Y vamos a los trágicos Bienvenidos al rompecabezas A ver Mira Ya tienes una pieza preparada Para que la coloques A ver si sabes dónde va Y la arrastras hasta su lugar Bueno Bien hecho Aquí tienes otra pieza Del rompecabezas ¿Dónde va? Va para allá Dale Aquí tienes otra pieza del rompecabezas ¿Dónde va? Aquí tienes otra pieza del rompecabezas ¿Dónde va? Vas para allá Bien hecho ¡Perfecto! Se ha acabado esta parte del rompecabezas A ver si quiero ver la escena Haz clic sobre el dibujo Para ver qué pasa Y no te olvides Tendrás cuatro piezas más En la próxima entrega de Aprendizaje A ver animación Están conduciendo ¿Qué pasa? Vamos en autobús Hacia la piscina Mira por la ventana ¡Qué máquinas tan grandes! Veo un tractor Veo una excavadora Está excavando un agujero Me pregunto si buscarán huesos de dinosaurios Probablemente encontrarán los huesos de algún animal enterrado Ya ve así hemos llegado a la piscina ¡Hasta luego! ¡Adiós! Sí, adiós Ahora voy a ver las animaciones que vimos SP de emergencia Bueno Esta es toda la ciudad ¿Qué va a ser este? Ah, este solo se va Nada más A ver Bueno, ahora esto se va a poner feo Vean Con cuidado con este juego ¡Bienvenidos a Juegolandia! ¡Hola! No tienes que hacer ruido El bebé está durmiendo en la cuna Y no le querrás despertar Pero no puedes quedarte toda la noche en la habitación Tendrás que salir de puntillas Tienes que ir de puntillas por la habitación Utilizando las flechas del teclado Arriba Abajo Izquierda Derecha En tu teclado Pero no pises ningún juguete O despertarás al bebé Ok ¿Puedes salir de puntillas de la habitación? ¡Ahora! No, mía ¡Oh! No creo que el bebé lo encuentre divertido ¿Qué tal? Ok ¿Tendrás que comenzar de nuevo? No ¿Puedes salir de puntillas de la habitación? ¡Ahora! Eh, no Prefiero contar anécdota Porque esto Es una pendejada Bueno Ahora les cuento la anécdota sobre este juego Y van a ver a lo que me refiero A ver otro ¡Oh no! ¡Se ha despertado! ¡Aaah! 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 Ok Tendrás que volver al principio No, no Ahora vamos No, prefiero Prefiero decir anécdota antes que nada Bueno Amigos Este es el juego No es No es tan La gran cosa No quiero No voy a avanzar al final Porque este Porque sé que voy a perder Así que bueno Lo siento Lo siento mucho No lo voy a hacer Así que paso Ahí les contaré Directamente Bueno Esperen Bueno Todo empieza así Este juego de la primera Me encantaba El juego de Holandia De donde el bebé Tenía que dar puntitas Etcétera Pero Había algo Que me ha dado Bastante miedo Era Su llanto Sí Su maldito llanto Nunca No lo soportaba No lo soportaba Me daba miedo Me asustaba Me atormentaba Me atormentaba Y no sabía por qué Este llanto Siempre fue Mi pesadilla De toda la vida Era una tortura Pasar este juego Con ese llanto Del bebé Y no sabía qué hacer Pero una noche Ocurrió lo impensable Mis papás Fueron a un lugar Donde Mis papás Se fueron a Se fueron Se fueron A dormir En una pijamada Donde Donde Bueno Estaban En un Donde iban a Recontrarse Con unos amigos Con un amigo De De mis papás De mis papás Porque iban a Recontrarse Miriam En San Juan Con los amigos De secundaria Para dar una Pijamada De pal Y resulta que yo Y mi hermana mayor Estuvimos En la Estuvimos 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 Con nuestra Niñera Que nos cuidaban En aquella época Pero ¿Cuál fue lo importante Acá? Bueno Fue El sueño Que estaba Haciendo Sueñé Que estaba En la misma Habitación Alguna No era La misma Pero era Algo Similar A lo que Se mostró En el Código De Aprendilandia En Juelandia Pero ¿Qué pasó? El bebé Estaba llorando Me asusté Un montón Y no sabía Cómo Nacionar Hasta que El bebé Me vio Con unos ojos Rojos Bueno El bebé Me vio Con unos ojos Muy rojos Muy sangrientos Y tenía Dientes afilados Y perturbadores Y lloraba De verdad Grité Grité De terror Y Corrí Y llorando Y grité De terror Estaba muy asustado Decía No, no, no Quiero quemar Hasta que El bebé Se atravesía En mi pecho Estilo alien Y Estilo alien Y Me quedé Y me quedé Sin palabras De repente Se agachó En mi cabeza De repente Se dio la vuelta Y me dijo Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás De este juego Que jugaste Ahora Mi jugada De vuelta Puedo Sufrirás Las consecuencias Bueno Muy pendejo Lo que dijo Pero Bueno Desperte 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 Asustado Y corrí llorando A la pieza De mis padres Donde estaba Mi niñera Mi hija Me dijo Que había pasado Y yo le conté Todo lo que pasó Le había contado Todo lo que pasó Y solamente Se lo conté A ella Esto nunca Se lo quiso contar A nadie Ni a mi papá Ni a mi mamá Ni a mi hermana Ni a ningún amigo Y nada Por el estilo Por miedo De que mi madre A un hospital psiquiátrico Todo Yo estaba Y desde ese día A primaria No volvió a hacer Lo mismo De antes A primaria No volvió A hacer Lo mismo De lo que era Antes Y ya Y ya no lo pude ver En la misma madera Desde ese día Ya Ya soy Desde ese día Nunca lo conté A nadie Hasta Hasta que ahora Se los cuento a ustedes Y que Y que esto Y que ahora Súperé mi trauma Y Y Pero me marco De por vida Me marco De por vida Bueno Esa anécdota Que les quería contar Sonó Muy Muy Pelotuda Muy Muy a lo random Pero Era la anécdota Que les quería contar No No es Del otro mundo Pero esta anécdota Fue algo Que me marco De por vida Y que espero Espero que ese llanto Ah Bebé Del orto Vos bebé del orto Aprende de las cosas Que me hiciste en mi infancia No me haga sufrir llorando Como las otras veces Y no quiero Ni Y no quiero que esto Se vuelva a repetir ¿Se entendió? Bueno Eso va para Si ves ese video Te recomiendo Que no vuelvas No asustes a ningún Otro niño Porque si no Aprendizandia La voy a mañar Y lo voy a cancelar Y no quiero cancelar No quiero reclamos O la otra vez ¿Vale? Bueno Espero que les haya gustado Amigos Suscribanse al canal Y nos vemos En el siguiente Video Goodbye Ah como un día dos Mm-hmm ¿Ay不行? 1 1 2 2 2 2 2 3 6